Cordobeses Relativo a Córdoba, provincia y ciudad de España, o a sus habitantes. Persona, que es de Córdoba, provincia y ciudad de España. Relativo a Córdoba, provincia y ciudad de Argentina, o a sus habitantes. Persona, que es de Córdoba, provincia y ciudad de Argentina. Sombrero de fieltro, de ala ancha y plana, con copa baja cilíndrica que se sujeta a la barbilla con un cordón largo. Es usado en Andalucía por ganaderos y gente del campo, bailadores o como lucimiento en ferias. Suscríbete y dale a like para más vídeos. Gracias. 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 Gracias.